En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, domingo 27 de noviembre del año 2022, primer domingo de Adviento, la Iglesia inicia el ciclo A. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden a este nuevo ciclo, ciclo A. Y la antífona de entrada nos dice, A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos, que dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos, y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones, y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. La casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. El Salmo lo tomamos del Salmo 121, el Salmo responsorial. Y él nos dice, Vayamos con alegría al encuentro del Señor. La segunda lectura la tomamos de la Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos, y es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las sobras de las tinieblas, y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día. Nada de camilonas, nada de comilonas, ni borracheras. Nada de lujurias ni desenfrenos. Nada de pleitos ni envidias. Revístanse, más bien, de nuestro Señor Jesucristo, y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios. Del Evangelio, tenemos al evangelista Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44. Jesús dijo a sus discípulos, Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arco. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio, y lo llevó, y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estaban en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Belén, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando, y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Eso es lo que nos dice el Salmo responsorial. El Adviento de este año litúrgico empieza precisamente el último domingo de noviembre y termina el 24 de diciembre, en la víspera del 25, que es el nacimiento, o que celebramos el nacimiento del Señor. Son los cuatro domingos antes de la Navidad y forman unidad con la Navidad y la Epifanía. La palabra Adviento viene del latín advento, que significa venida o llegada. El sentido de este tiempo litúrgico es avivar a los cristianos la espera del Señor. Este tiempo puede sufrir algunas ligeras modificaciones, según el día de la semana en que cae la Navidad. Este año será el ciclo litúrgico A y nos acompañará el Evangelio de San Mateo. El Adviento se divide en dos partes. Las primeras dos semanas sirven para meditar la segunda venida del Señor. ¿Cuándo vendrá el final de los tiempos? Los dos siguientes domingos nos invitan a reflexionar sobre el nacimiento de Jesús y de su entrada en la historia del hombre. Nosotros los católicos no celebramos una fecha. Celebramos un acontecimiento este 25 de diciembre, que es el nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María. ¿Qué es lo que encontramos en estas lecturas? Vayámonos por orden. Primero tenemos a Isaías. Días futuros vendrán en donde la casa del Señor será elevada por encima de los montes y encumbrada sobre las montañas. Eso lo estamos viendo. El Señor en su grandeza, Dios Padre en su grandeza, manda a su Hijo a que nos traiga la buena noticia. Por eso, al final de los días nos dice, acudirán pueblos numerosos y todos ellos dirán, acudamos a la casa de Dios. El templo de Jerusalén ya tenía un sentido, ya tenía esa vivencia en que los pueblos llegaban, pero los pueblos que llegaban eran los pueblos pertenecientes a los judíos, a los hebreos. Los paganos no eran considerados, ni consideraban tampoco la ciudad de Jerusalén, ni tampoco el templo. A partir de Jesús, a partir del Evangelio, la ciudad toma ese renombre. Será el árbitro de las naciones, dice Isaías, y el juez de pueblos numerosos. ¿Qué es lo que lo convierte en árbitro y qué es lo que lo convierte en juez? El Evangelio, que viene y da sentido a la palabra de Dios. Y esa palabra y ese sentido es lo que nosotros debemos de recordar todos los días, conforme el Evangelio se nos va expresando y se nos va mostrando. Al final del día, ¿qué es lo que nos dice? Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Eso es lo que vino a traernos Jesús. Eso es lo que estamos empezando a celebrar como preparación a estos días. Sin embargo, como ya escuchamos en esta introducción al Adviento, en estas dos primeras semanas, vamos a escuchar la segunda venida. Háganse de cuenta que Jesús ya nació, que Jesús ya dio lo que tenía que dar, presentó lo que había que presentar, y estamos a la espera de esa segunda venida. Sin embargo, para que venga por segunda vez, tuvo que haber venido por primera vez. Y en esta primera vez nos trajo la palabra de su Padre, la palabra de Dios. Por eso, caminemos a la luz del Señor. Sigamos con el orden. Segunda lectura. ¿Qué nos dice Pablo que le dice a los romanos? Levantémonos, la noche está avanzada, ya se acerca el día. Vuelve a mencionar la luz aquí otra vez. Esa luz que nos las da Jesús. Jesús ya había venido. Jesús ya está presente. Jesús nos trae la luz del Padre. Por eso nos está pidiendo, comportémonos honestamente como se hace en pleno día. Nada de comilonas, nada de borracheras, nada de desenfrenos, ni pleitos, ni envidias. Comportémonos honestamente. Revistámonos, revistámonos de la luz. Tomemos las armas de la luz. Porque es luchar contra esa oscuridad de nuestro interior y esa oscuridad del mundo. Tenemos que ser miembros activos del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios avanza en la luz y repele las tinieblas. Por eso nos dice, desechemos las sobras de las tinieblas, porque solamente con la luz, que la luz no las trae el Evangelio, y el Evangelio no los trae Jesús, es como podemos avanzar de una manera segura para poder alcanzar el reino. Llegamos al Evangelio, la palabra de Jesús. Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el hijo del hombre. Las cosas van a ser normales. Las cosas van a ser relativamente tranquilas. La gente comía, bebía y se casaba. Sin embargo, llegó el momento en que Noé entra a la barca. Noé ya le había advertido al pueblo. Noé ya había funcionado como ese profeta que ya le había dicho que el pueblo estaba mal. Que la forma de vivir era la incorrecta. Sin embargo, no hicieron caso de la advertencia. Noé entra y entonces vino el diluvio e hizo desaparecer al hombre de la faz de la tierra. Mateo nos dice, cuando venga el hijo del hombre, va a suceder algo similar. Va a suceder que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. ¿Por qué? Porque aquel que se de que sea tomado, es porque estuvo trabajando en la luz, como dice Pablo en la segunda lectura. Y es porque estuvo trabajando hacia el pueblo de Dios, como dice la primera lectura de Isaías. Esforcémonos por trabajar. ¿Por qué? Porque el final de esta segunda parte del Evangelio de Mateo, ¿qué nos dice? Si supiéramos en qué momento el ladrón va a llegar, estuviéramos vigilando. Pero, si el ladrón llega, ¿cómo va a entrar a nuestra casa? Precisamente, por el boquete que podemos nosotros tener en nuestra casa. Esta casa representa nuestro corazón. Esta casa representa nuestro lugar de acercamiento para con Dios. Si yo tengo un boquete, alguien puede llegar y robarme lo poco que tengo o lo mucho que tengo. Y entonces, sí, me quedaría sin aquello. Por eso, Jesús nos dice, estén vigilantes, estén atentos, siempre velen y estén preparados. Porque no sabemos el momento, ni la hora, ni la forma en que va a llegar el Hijo del Hombre. Y entonces, sí, podemos ser tomados o podemos ser dejados. Podemos revestirnos de las armas de la luz y caminar hacia ese encuentro. O, simplemente decir, estoy caminando al monte del Señor, a la casa de Jacob, para que nos instruyen sus caminos y podamos marchar por su celda. Por eso el Salmo nos dice, vayamos con alegría al encuentro del Señor. La oración colecta, hoy, domingo 27 de noviembre del año 2022, domingo primero de Adviento. Iniciamos el ciclo A y el color litúrgico es morado. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene a nosotros para que, mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga. Gracias.